Noticiero segunda emisión TVM, la televisión de los migueleños El siguiente programa es clasificación C para mayores de quince años dirección de espectáculos públicos, radio y televisión Ministerio de Gobernación Esta tarde en Noticiero TVM Los sabemos y estamos claros que los órganos del estado se deben de respetar. Siguen las reacciones por el ingreso de militares al pleno legislativo el pasado fin de semana. Hoy tenemos que ser sensatos el órgano legislativo porque desactiva las. Sala admite demanda contra convocatoria del presidente Bukele a los diputados. Lo que ya se ejecutó de la obra que es cerca del diecio por ciento entonces hemos presupuestado. Ministerio de Obras Públicas realizó acto de apertura de ofertas económicas para construcción del segmento trece del bypass de la libertad. Lograr exitosamente los objetivos. Ratifican préstamo para mejoramiento y equipamiento de oficinas de la Fiscalía General de la República. En los últimos días hemos visto algunos casos preocupantes de transmisiones post. En las internacionales el coronavirus suma más de mil víctimas mortales hasta este día. Esto y más a continuación. Buenas tardes y estamos en media jornada con los temas que han acaparado titulares en este martes once de febrero. Familia, qué placer acompañarles y que ustedes ya se encuentren en sintonía de la mejor señal, canal veinticinco. Yo soy Belky Torres y estas son las noticias. Comenzamos. Comenzamos desde el departamento de Usulután. Ahí está nuestro director de prensa, Fidel Hernández, donde autoridades del Instituto de Seguro Social capacitaron a docentes para detectar el coronavirus. Fidel, muy buenas tardes. Adelante con tu informe. Buenas tardes, Belky, a nuestra teleaudiencia. Qué gusto saludarles desde el departamento de Usulután. Esta mañana quiero contarles que el Instituto del Seguro Social brindó una charla informativa, cómo detectar el coronavirus en los centros escolares. Para ello, los directores y docentes fueron capacitados. Vemos y escuchamos la información que brindara el director de dicha institución. Esta mañana tenemos una charla dirigida a más de 270 directores de los diferentes centros escolares de la zona sur del departamento de Usulután. De forma simultánea, se está llevando esta misma actividad con personal de la Unidad Médica del Seguro Social, también allá en Santiago de María, con cerca de 220 directores también de la zona norte. Y estamos hablando, el tema es la prevención y control de enfermedades ocasionadas o producidas por el coronavirus. ¿Qué es lo que buscan ustedes para capacitar a esta persona? Bueno, lo que nosotros buscamos es sensibilizar, en primer lugar, brindarle lo que es el tema, la charla de lo que es la enfermedad producida por coronavirus. Luego de ello, sensibilizar a todo el personal, estos que también de igual manera lleven esta charla a los diferentes docentes que trabajan con ellos y de igual manera estos la bajan a todos los grados, a todos los alumnos. Y ese es el informe que tengo para compartir con ustedes a esta hora. Por supuesto, los detalles los tendremos en la edición estelar de Noticieros TVM. Regreso contigo, Belky, a los estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Fidel. Muchísimas gracias por este informe. Y mire, lo que pasó el domingo en cuanto al ingreso de militares al Salón Azul sigue resonando en los pasillos del Pleno Legislativo. Compartimos más impresiones de algunos diputados a continuación. Con 61 diputados presentes, se establece el quórum para esta sesión plenaria extraordinaria número 5. La plenaria se instaló con dos puntos en la agenda. El ingreso de la notificación de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en relación a la convocatoria realizada por el Consejo de Ministros y para emitir un pronunciamiento sobre los hechos del fin de semana. El préstamo por 109 millones para seguridad no figuraba entre los puntos a discutir y la solicitud continuará su curso según los congresistas. Bueno, mira, eso va a tener su curso normal y se va a hacer un análisis respecto a las cosas que estaban pendientes y el ministro que vino el viernes pasado logró desvanecer todas las inquietudes que había y me imagino entonces que habrá resolución al respecto. De pie y aplaudiendo, los diputados avalaron la admisión de demanda y medidas cautelares impuestas por la Sala de lo Constitucional al Consejo de Ministros. Quiero felicitar a la Sala de lo Constitucional por ese pronunciamiento que está dando sobre todo en la parte sobre las medidas cautelares. Obviamente creo que es un buen paso. Los sabemos y estamos claros que los órganos del Estado se deben de respetar. Como había sido interpretado el artículo 167 y el 87, cualquier persona sin ser abogado al leer el artículo sabe que no hay facultades del Ejecutivo para convocar a una asamblea legislativa bajo los argumentos que había presentado el presidente de la República. El presidente de la República también reaccionó a la decisión que tomó la Sala. En sus redes sociales, el mandatario publicó, el sistema se autoprotege y así es como las cosas siguieron igual. Hoy resulta que él es antisistema. ¡Bah, qué bonito el asunto! No hombre, eso no es cierto. Eso no es cierto, eso está fuera de lugar. Mira, todo lo que a él le favorece, está bien, todo es el sistema, todo es la democracia pura. Todo lo que no le favorece, inmediatamente lo descalifica. Este es un sistema democrático y por eso existen los tres poderes del Estado. Y cuando existe una fricción, viene la Sala y ya diminió, ya dijo qué es lo que hay que hacer. Y nosotros siempre hemos respetado los fallos de la Sala. Los parlamentarios también han hecho un llamado a calmar las aguas y tender puentes para el consenso. Mientras que el polémico préstamo para seguridad podría ser analizado y aprobado esta semana si se logra un acuerdo tras los sucesos de los últimos días. Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Por su parte, Fusades también se ha pronunciado ante este tema. Aseguran que el ingreso de militares es un atropello a la democracia. Escuchemos. Nuestro mensaje ha sido de una gran preocupación. Se ha dado un atropello a la institucionalidad, un rompimiento del orden constitucional. Es inaceptable que se den los hechos como los que sucedieron el día 9 de febrero. Esas situaciones de militarizar la Asamblea Legislativa nos parece que es una afrenta grave a la institucionalidad democrática y a la Constitución de El Salvador. Esperamos que esos hechos no se repitan porque a este país le ha costado mucho llegar a la democracia y atentados a la democracia como los que vimos el día 9 de febrero nos parecen totalmente repudiables y lamentables y esperamos de que esas situaciones jamás se vuelvan. ¿Ustedes coinciden con que fue un intento de golpe? Vemos que fue un intento de golpe y eso es preocupante para la democracia del país. Esperamos de que esas prácticas no se repitan en El Salvador de nuevo y lo que prevalezca es el respeto a la institucionalidad, al sistema de división de poderes. Es lamentable la militarización que se dio de la Asamblea Legislativa. Eso fue una violación a la invasión, una violación al principio de separación de poderes. Así las declaraciones de Fusades, otra de las noticias que ha marcado las últimas horas es la demanda que admitió la Sala de lo Constitucional en contra de la convocatoria que hizo el presidente Bukele a los diputados. La Corte Suprema de Justicia prohibió al presidente de la República hacer uso de los cuerpos de seguridad salvadoreños para fines ajenos a los que constitucionalmente están facultados, al tiempo que el máximo tribunal ordena además al ministro de la Defensa y al director de la PNC no ejercer funciones y actividades distintas a las que están legalmente obligados. Estas medidas cautelares son emitidas tras las demandas presentadas por abogados en representación de los partidos políticos ARENA y FMLN, quienes aseguraron que la actividad del mandatario fue un atentado al Estado de Derecho. Para el presidente Nayib Bukele, el pronunciamiento de la Sala solo es una medida de autoprotección que utilizan, según él, grupos de poder en el país. La lectura del presidente del Congreso es distinta. Mario Ponce asegura que esto garantizará no tener un arma en la cabeza mientras discuten temas de interés nacional. Ya el órgano legislativo no va a estar, como dije al principio en la mañana, con un arma en la cabeza donde se le quiere obligar a votar por una petición concreta. Entonces hoy tenemos que ser sensatos, el órgano legislativo, porque la sala desactiva esa, digamos, acción del Ejecutivo. Hoy tenemos que actuar de forma sensata, de forma tranquila, y empezar a sacar ya las resoluciones que tenemos que sacar como Asamblea Legislativa. En su discurso del domingo, Bukele, aunque pidió paciencia, advirtió que de no aprobar los 109 millones de dólares destinados a la fase 3 del Plan Control Territorial durante esta semana, se reunirían nuevamente frente al edificio legislativo. Este llamado también es frenado por la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados solicitan además al Consejo de Ministros, como autoridad demandada, entregar en un plazo máximo de 10 días un informe apegado al artículo 7 de la Ley de Recursos Constitucionales. Tendrán que tomar todos los videos que se hicieron el día de ayer, y eso será parte, digamos, fundamental para que ellos de alguna manera sigan la línea de investigación. Ahora nosotros lo que tenemos que actuar con cabeza fría, con tranquilidad, empezar a hacer nuestro trabajo, y buscar la forma de construir el puente a través del diálogo entre el ejecutivo y el legislativo. El Fiscal General de la República también inició dos investigaciones contra los mandos de las Fuerzas de Seguridad que ingresaron al Congreso y aseguró que las resoluciones de la Sala deben cumplirse. Antonio Valladares, Noticiero Hechos. Seguimos con más de este tema. Quien no pierde las esperanzas es el diputado Guillermo Gallegos. Él ha pedido esta mañana a los demás parlamentarios que tomen conciencia para la aprobación urgente de los 109 millones de dólares para el financiamiento de la tercera fase del Plan Control Territorial. Es de retomar el trabajo de la Asamblea Legislativa. Como ya lo han manifestado, nosotros como fracción queremos pedir el respaldo y el apoyo, independientemente en la posición que hayamos estado el fin de semana. Todo es conocido que la seguridad ha sido quizás el eje principal del actual gobierno, el gobierno del presidente Bukele. En él ha enfocado todos los esfuerzos. De tal suerte que el día lunes, o sea ayer, tuvimos cero homicidios en el país. Y esto pues indudablemente es por todo el esfuerzo que hace el ejército, la policía y todos aquellos que tienen que ver con el tema de seguridad. Este crédito pues quizás se les tire y encoge de la situación. Yo lo decía ayer como un gesto, no para el presidente, sino para el país, para la gente que necesita más seguridad que otros, es importante darlo. ¿Por qué? Ya lo han explicado los ministros, ambos ministros, el de Justicia y el de Seguridad, los va a dotar de mejores herramientas, va a darle más capacidades, le va a dar mejor tecnología a la seguridad. Que es lo que demandan los salvadoreños hoy, ayer y seguramente mañana, es seguridad. Mientras la gente no esté segura, no va a poder desarrollarse. Entonces yo quiero apelar al sentido común, pues de todos, perdonen que lo diga así, pero si hay observaciones pues las podemos hacer en la ratificación, pero hay que dar este primer paso, demostrándole a la población que realmente estamos comprometidos. Tenemos información de última hora para compartirle, y es que hace unos momentos se ratificó un préstamo destinado a la Fiscalía General de la República para el buen funcionamiento en oficinas. Creo un proyecto interesante de inversión pública, la construcción del complejo de instalaciones para la Fiscalía General de la República. Consideramos que eso le va a permitir a esta institución lograr exitosamente los objetivos que la ley le manda. Recordemos que la Fiscalía interviene en una enorme cantidad de procesos y en la medida que integrar la operatividad de las diferentes dependencias va a dar una mejor respuesta a la población y pues eso va a ser en beneficio de todos. Creemos pues que es el momento oportuno para que los procesos licitatorios puedan también ya iniciarse para que tengamos ya dentro del transcurso del año el inicio de esta importante obra de construcción, instalaciones de infraestructura y demás. Y por esa razón nosotros, con el diputado María Antonio Ponce, lo que es presidente de la Asamblea, estamos en la disposición de acompañar con los votos la aprobación de este dictamen. Seguimos con más temas y mire, el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, realizó el acto de apertura de ofertas económicas para la construcción del tramo 13 del bypass de la libertad. Escuchemos lo que mencionó. Nosotros esperamos que luego que hoy mismo se realice la apertura de ofertas económicas, iniciamos con el proceso de evaluación y un informe que le vamos a dar al BC para que nos den la no objeción de todo este proyecto. Estimamos que este mes nosotros vamos a adjudicar la obra y que a principios del próximo mes ya vamos a tener firmado el contrato y la empresa va a poder comenzar con la ejecución de la obra. ¿Cuáles son los criterios técnicos para elegir a la empresa? ¿Y con cuánto cuentan? Sí, bueno, nosotros hemos estimado un presupuesto de cerca de 14 millones de dólares. El proyecto al final era de 17 millones, pero como se le ha restado prácticamente lo que ya se ejecutó de la obra, que es cerca del 18%, entonces hemos presupuestado cerca de 14 millones de dólares para poder concluir con la obra. Toda la parte técnica, la evaluación técnica, se le está pidiendo la experiencia necesaria de diferentes proyectos similares. Ambas empresas han cumplido con todo esto. Los técnicos se les han pedido un mínimo de años de experiencia, ciertos requerimientos básicos para poder ejecutar este tipo de obra y ambas empresas cumplieron con esto. Por eso ahora ya pasamos a la oferta económica y ahí se va a determinar qué oferta de las dos tiene el menor precio, porque ambas pasaron el primer requerimiento que es la parte de la oferta técnica. Así nos vamos a la primera pausa publicitaria. Recuerde que en este preciso momento estamos a través de Facebook y Twitter, arroba noticieros TVM, llevándole toda la información a usted que ya recién se conecta. Bienvenido, nos vamos a la pausa. Ya volvemos. Bienvenido, nos vamos a la pausa. En febrero, conéctate con tu persona favorita. Gracias a KJDRL, gánate una de las 5 cenas dobles más estadía en Hotel Los Farallones. Inscríbete yendo a la ficha electrónica publicada en Facebook y por cada 5 dólares en apertura e incremento en tu cuento de aportaciones, obtienes un punto electrónico. Y por cada servicio que poseas con nosotros, tendrás otro punto adicional. Alcanza tus sueños y mejora tu vida. Fecha del sorteo, 25 de febrero. Restricciones aplican. Ya puedes disfrutar de nuestra programación en todo el país a través de Claro Satelital. Encuéntranos en el canal 146. TVM, Televisión Migueleña. Ampliando su cobertura. Estás viendo Noticiero Segunda Emisión TVM La Televisión de los Migueleños Hoy conoceremos la receta para un futuro mejor. Dale a los pequeños un espacio con una ludoteca. Reúna libros, juegos y mucha capacitación e información. Coloque a los jóvenes en cursos de diseño gráfico y robótica. Esta es la receta del Instituto Municipal de la Juventud. Además de las 3.000 becas universitarias, hemos creado el INJU, el Instituto Municipal de la Juventud, para ayudar a fortalecer y a materializar los sueños de nuestros jóvenes. El Instituto Municipal de la Juventud El Instituto Municipal de la Juventud El Instituto Municipal de la Juventud Bueno y compartimos imágenes desde San Salvador para que usted tenga una idea de cómo se encuentra la carretera Panamericana, justamente sentido de San Salvador y Santa Tecla. Mira, ya estamos observando tráfico un tanto fluido a esta hora, una con veintiuno de la tarde, peatones que no usan pasarela por ahí, los estamos observando. Por favor, no arriesgar su vida cruzándose la calle de esa manera. También vehículos que sobrepasan, tomar la precaución del caso. No hay mayores complicaciones sobre este sector cuando hace una hora en la que muchos ya van a almorzar, regresan a sus trabajos. El sector público, pues no hay mayores complicaciones. Esto es tráfico en San Salvador, le repito, carretera Panamericana, justamente sentido a San Salvador y Santa Tecla. Ambos carriles que pues se retornan y viceversa. Vamos también a comentarle cómo se encuentra nuestro querido San Miguel en cuestión de tráfico aquí. Si hay un tráfico bastante pesadito, avenida Roosevelt, justamente a la altura del Cementerio General de San Miguel. Agradecemos las imágenes. Este sector que viene desde el Cementerio hasta, por ejemplo, el Centro de Gobierno, el Estadio Miguel Félix Charlé, está un poco pesado solamente en el paso del semáforo. Mientras tanto, pues el carril que va a lo que es la Tercera Brigada de Infantería en San Miguel, todo está sumamente, pues, un poco fluido para que tome las precauciones del caso. Una de la tarde con 22 minutos, avenida Roosevelt con bastante carga a esta hora de la tarde. Continuamos con más y tenemos información sobre la micro red que ha creado el Ministerio de Salud para mejorar las condiciones de servicio en las unidades comunitarias de Usulután. Veamos. Los responsables de garantizar la salud en los habitantes en el departamento de Usulután se reunieron para conocer las deficiencias y fortalezas de cada centro de salud, a fin de fortalecer los trabajos y garantizar el derecho de acceso a la salud a la población. Como Sibacio Usulután, nosotros trabajamos a través de redes integrales en los niveles locales y justamente tenemos cinco micro redes y cada mes nos reunimos con cada micro red y el equipo técnico para ver las actividades a desarrollar, ver algunos temas de importancia en cuanto a la salud para hacer una atención efectiva a nuestros pacientes. Por ejemplo, nosotros tenemos acá está la micro red de Usulután que está formada por el municipio de Usulután, San Dionisio, Santa Elena, Osatlán y Santa María. Entonces estos directores se reúnen para ver si todos estamos bien en cuanto al abastecimiento de medicamentos. En este sentido, los directores de las unidades de salud, enfermeras y otros que conforman la micro red, dieron a conocer las dificultades con las que a diario se enfrentan para brindar el servicio. Tenemos todos un abastecimiento óptimo arriba del 90%, es en algunos casos también ver las referencias y retornos, ver que darle el seguimiento a estos pacientes. Entonces todos estos aspectos son los que nosotros vemos mes a mes y otros temas de importancia, si hay alguna alerta de algún tipo de enfermedad que nos esté atacando, pues ver que actividad se va a hacer como micro red y también como si va a ser. ¿Han dado referencia a algunas problemáticas donde el médico actuar? Pues no ahorita, lo cotidiano, verdad, el incremento de enfermedades respiratorias por la época, sin embargo, gracias al plan que estamos haciendo de prevención, estamos controlando este tipo de enfermedades. Con este acercamiento se busca tener el conocimiento y entre otras cosas, mejorar el sistema sanitario y el abastecimiento de medicamentos, entre otros. Con imágenes de Cristian Jiménez, Fidel Hernández, Noticiero TVM. Y mire, una vez más, los dueños de lo ajeno hicieron de las suyas. Compartimos imágenes con ustedes de esta noticia, para que tenga una idea de lo que ocurrió, y es que autoridades del Complejo Educativo Cantón, El Jovo, denunciaron el hurto de 35 computadores. Esto ocurrió hoy en horas de la madrugada del pasado lunes. Este tipo de hechos ya se han registrado en otros centros educativos. Es preocupante, porque estas son las herramientas que los jóvenes utilizan para su formación profesional. Ahí teníamos imágenes. Y de malas noticias pasamos a buenas, porque el alcalde de San Miguel, Miguel Pereira, inauguró un parque en la colonia El Molino, que servirá para la recreación de varias familias. Llenos de sonrisas, es como se mostraban los niños de Colonia El Molino, luego de que el alcalde Miguel Pereira, realizara la inauguración de un parque en este lugar, el cual había sido descuidado por muchos años, pero que bajo la actual administración, ha cobrado vida nuevamente, y aquellas tardes de diversión y alegría, han regresado a este sitio. Ahora me siento contento como alcalde en marcar la vida de estos niños, en marcar la vida y la memoria de muchos adultos que vieron cómo este espacio era abandonado, totalmente deteriorado, y ahora es un parque totalmente reconstruido. Así como en el plan Camino de Oportunidades hemos pavimentado muchos pasajes, y vamos a seguir pavimentando otros pasajes, entonces ahora les entrego este parque, que es un espacio de convivencia familiar. Vean ustedes cómo mujeres embarazadas, cómo niños tiernos en brazos, pueden venir a jugar acá, a estar con su familia. Y sobre todo les he anunciado, de que todos los días en la tarde va a venir un equipo de elementos del CAN, de motorizados, a recuadar la seguridad de cada uno de ellos, además de iluminar aún más toda la zona del parque. Así que muy contento, como alcalde me siento feliz. Los habitantes de Colonia El Molino se mostraron agradecidos por esta iniciativa del Edil, pues aseguran que los niños por fin tendrán un espacio público donde poder divertirse. Gracias al alcalde porque tomó en cuenta hacer aquí la reparación, pues porque estaba abandonado este lugar. Y así pues mucho vamos a seguir adelante con él, con el apoyo de él, porque sí falta mucho que hacer en San Miguel, porque está olvidado. Especialmente el parque de los Arcos El Molino, también ya tuvimos la visita de él, pues y va a ser respondido. Muy bien porque había sido olvidado por muchos gobiernos anteriores, nunca, nunca habían hecho buen uso del lugar acá, de hecho daba miedo venir acá. Indudablemente que es el motivo de la vida para todos los mujeres. Sí, sí, mucha alegría, pues especialmente a los chiquitines, porque son los que más se divierten acá. Columpios, sube y baja, deslizaderos, en fin, una variedad de juegos para que los niños de Colonia El Molino y lugares aledaños puedan llegar a divertirse a ese lugar, el cual además contará con seguridad para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía. Con imágenes de Cristian Jiménez, Emanuel Boquín, Noticiero TVM. Por ahora, Grace Portillo nos comparte un resumen de más noticias ocurridas en el país a través de las breves. Iniciamos contándole que en redes sociales circula un video donde se logra observar que un conductor de un vehículo particular intenta agredir a un gestor del BMT, esto entre el Boulevard Venezuela y la avenida 29 de Agosto en San Salvador. La Libertad, dos personas que viajaban en un camión chocaron contra un árbol en el arriate central de la carretera Panamericana que conduce hacia Santa Ana, específicamente en el municipio de Ciudad Arce. El conductor Roberto Carlos Díaz Ramírez, de 45 años de edad, quedó atrapado entre los hierros de la cabina y murió en el lugar poco después de ser rescatado. San Salvador, un motorista de la ruta 45, murió esta mañana luego de ser atacado a balazos en la colonia Chintuc 2 del municipio de Apopa. El hombre conducía el microbus al momento del ataque, por lo que perdió el control y fue a estrellarse contra una de las casas de la comunidad. La víctima fue identificada como Wilfredo Torres Leipa, de 36 años, quien tenía más de 20 años de elaborar en el transporte público de pasajeros. Según autoridades policiales, en el hecho resultó herida de bala una mujer y otra más con golpes. En otro tema, pero en el mismo departamento, habitantes del reparto Los Ángeles del municipio de San Martín bloquearon esta mañana el tránsito vehicular sobre el kilómetro 14 y medio de la carretera Panamericana por falta de agua. Agentes de la Policía Nacional Civil y miembros de la Fuerza Armada llegaron al lugar para escuchar sus denuncias y hacerlas llegar a las autoridades correspondientes. Los residentes del lugar pidieron la intervención de las autoridades de ANDA y que les proporcionen inmediatamente el servicio, ya que aseguran llevan varios días sin recibir el vital líquido. Informó para Noticiero TVM, Grace Portillo. Nos vemos en la pausa y volvemos con hechos internacionales. Es preocupante, pero el coronavirus ya alcanza más de mil víctimas mortales. Vamos a verlo después de dos minutos. Noticiero TVM, Grace Portillo. Explore Tours Te lleva a conocer lo mejor de San Miguel y la zona oriental. Descubre tu camino. Viajemos juntos. Para más información de nuestros paquetes y servicios, búscanos en las redes sociales o escribe a nuestro correo electrónico info arroba explortours punto com Explore Tours de Televisión Migueleña con cobertura total a nivel nacional. Estás viendo Noticiero Segunda Emisión TVM La televisión de los migueleños Noticieros TVM De lunes a viernes en sus tres ediciones seis de la mañana, una de la tarde y siete de la noche por Televisión Migueleña Noticieros TVM ¡No! Noticieros TVM No. Noticieros TVM Gracias por ver el video. 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 En China el presidente Xi Jinping ha aparecido por primera vez con mascarilla durante una visita a un hospital de Pekín, donde ha instado a tomar medidas más fuertes para detener el contagio. En más noticias trágicas pasamos al oeste de Kabul, donde un ataque suicida dejó seis fallecidos y doce heridos. Seis muertos y doce heridos es el saldo de un ataque suicida en el oeste de Kabul perpetrado la mañana de este martes. El atentado, que ocurrió en una zona cercana a una academia militar, podría dejar un número mayor de víctimas mortales, afirmaron las autoridades. El atacante suicida detonó los explosivos que portaba cerca de las 7.05 de la mañana hora local en el área de Chará e Cambar, cerca de la academia militar Maral Fahim. Por el momento, ninguna organización armada ha reivindicado la autoría del atentado. Y Sao Paulo, Brasil, está siendo arrasado por torrenciales lluvias que han atacado en las últimas horas. Tenemos detalles de esto. Graves inundaciones en Sao Paulo. Las intensas lluvias de los últimos días han causado desprendimientos de tierra y enormes atascos en el tráfico. La subida de las aguas sorprendió a muchos automovilistas. Algunos rozaron la tragedia. El taxi en el que viajaba quedó medio hundido y pensé que el taxista y yo íbamos a morir. Entonces vi a un joven que se acercaba con su moto, le pregunté si podía ponerla en marcha y me dijo que no, pero que la empujaba hacia nosotros porque quería rescatarnos. Salí por la ventana, me ayudó. Es muy bueno que haya gente tan bondadosa porque íbamos a morir allí. En algunas zonas de Sao Paulo cayó en apenas unas horas la mitad de la cantidad de agua prevista para todo febrero. El río Tiete, que alcanzó su nivel más alto en los últimos 15 años, y el río Piñeiros, se desbordaron e inundaron las autopistas cercanas. Muchos vehículos quedaron atrapados durante horas, se suspendieron las clases en 43 escuelas y se produjeron cortes en el servicio de tren de cercanías. Y miren, más de 100 emigrantes fueron rescatados en España por un salvamento marítimo. Aún se buscan 67 desaparecidos. Es el momento en que un barco de salvamento marítimo atracaba este lunes por la noche en el puerto de Málaga, llevando a bordo a 119 emigrantes subsaharianos que acababa de rescatar. En dos embarcaciones precarias surcaban el mar de Alborán, el más peligroso para este tipo de travesías por su naturaleza traicionera. Entre los rescatados había 16 mujeres y un menor de edad. Los aviones de vigilancia detectaron una tercera embarcación con 67 personas a bordo, de la que nada se ha vuelto a saber, y las autoridades marroquíes rescataron a otra con 61 ocupantes. La concentración en el tiempo de varias pateras en el mar de Alborán contrasta con las cifras de llegadas registradas el pasado mes de enero. Por esta ruta arribaron a la península 1.142 personas, un 55% menos que hace un año, en una muestra de la efectividad del acuerdo con Marruecos para contener la migración ilegal. Sin embargo, esta misma efectividad se traduce en un desvío hacia la ruta atlántica. 708 personas llegaron en Cayucos al archipiélago canario, un 1.800% más que el mes de enero de 2019. Todas estas llegadas tienen un polémico doble telón de fondo relacionado con el respeto de los derechos humanos. Por un lado, las críticas que está recibiendo el gobierno por las repatriaciones de migrantes, ya que algunos terminan en Mali, un país considerado de alto riesgo. Y por otro, la inminente sentencia que se hará pública este jueves del Tribunal de Derechos Humanos de la UE sobre dos devoluciones de migrantes en caliente que se produjeron en Melilla en 2014 y que puede repercutir en la política migratoria de toda la Unión Europea. Vamos a analizar otro tema, y es que hay varios puntos de conflicto entre el plan de paz planteado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el Oriente Medio. Veamos. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, defendió el plan de paz de Donald Trump, calificado por ellos como el Acuerdo del Siglo. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, dijo que era la bofetada del siglo. La iniciativa del presidente de Estados Unidos continúa una larga historia de esfuerzos fallidos de paz. Varios puntos clave han hundido procesos anteriores, entre ellos la cuestión de las fronteras y el territorio. La solución de dos estados del plan estadounidense se basa en las fronteras después de la Guerra de Oriente Medio de 1967, en la que Israel tomó Cisjordania. Esto viola el derecho internacional que exige una solución de dos estados basada en las líneas trazadas antes de la Guerra de los Seis Días. Los palestinos quieren toda Cisjordania y Jerusalén Oriental para crear un estado independiente, además la eliminación de muchos de los más de 700.000 asentamientos de colonos israelíes de estas áreas. Israel intensificó estas construcciones ilegales en la margen occidental el año pasado, y Netanyahu ha prometido anexar grandes partes del territorio. Los palestinos también ven en el fértil Valle del Jordán una parte vital de su futuro estado como reserva agrícola, pero Israel quiere mantener una presencia militar a largo plazo en el corredor de tierra adyacente a la frontera con Jordania, lo que dice es esencial para su seguridad. Los palestinos también consideran a Jerusalén Occidental su capital, pero Israel reclama a la ciudad como suya y rechaza cualquier división. Este último es un reclamo respaldado por Trump en 2017, cuando reconoció a Jerusalén como la capital de Israel. Otro aspecto importante es la difícil situación de los descendientes de millones de refugiados palestinos que huyeron cuando Israel declaró su estado en 1948. Israel se niega a aprobar su regreso, diciendo que una afluencia masiva pondría en peligro la identidad judía del estado. Así cerramos los temas más relevantes en el plano internacional. Hacemos la última pausa publicitaria. Ya volvemos con más. ¡Suscríbete al canal! Amigos migueleños, hoy nos encontramos en las vísperas de dar la apertura a un portón, un portón de oportunidades, un establecimiento para encontrar información, conocimiento y poderla usar en su desarrollo intelectual. Invito a los jóvenes a cada día a seguir leyendo, a seguir cultivando su información y utilizarla y ponerla a disposición de la gente más necesitada de este país. Me siento muy complacida porque podemos ver materializado un convenio de colaboración que firmamos en junio pasado. El Instituto Municipal de la Juventud es un espacio para que podamos descubrir, desarrollar y potenciar nuestras habilidades. Dijimos que queríamos un sector de arte, un sector de cultura, un sector de tecnología, un sector de deporte y en base a eso se han creado unas áreas bien bonitas acá en el Instituto. Estás viendo Noticiero Segunda Emisión TVM La Televisión de los Migueleños Ya puedes disfrutar de nuestra programación en todo el país a través de Claro Satelital. Encuéntranos en el canal 146 TVM, Televisión Migueleña, ampliando su cobertura. Seguimos aquí para seguir compartiendo temas de interés y vamos a hablar un poco de la farándula. Como siempre, la que nos cuenta qué es lo que está pasando con los famosos es Lilian Morales cada tarde. Compañera, adelante. Buenas tardes, Berky. Y en cuanto a lo que ha sucedido en la vida de los famosos, te cuento que durante estos días se ha estado desarrollando la Semana de la Moda de Nueva York y dos cantantes latinas nos representaron en una de sus pasarelas. A continuación les hablaré de quiénes se tratan. Nati Natasha y Gloria Trevi participaron en la Semana de la Moda de Nueva York. Las dos cantantes representaron a los latinos en la pasarela de la marca de Blonde, la cual eligió a varias estrellas de diferentes ámbitos artísticos para presentar su colección Otoño-Invierno 2020. Por supuesto, Nati y Gloria Trevi se mostraron emocionadas de participar y no dudaron en compartir a través de sus redes sociales cómo se vivió todo tras Bambalinas. Y en la siguiente noticia vamos a festejar a un artista nacional porque Marito Rivera cumple sus 50 años de trayectoria. El cantautor migueleño que inició en la música salvadoreña en 1970, este 2020 celebra su 50 aniversario como artista. Rivera festejará su trayectoria grabando 10 de sus canciones originales más emblemáticas, entre ellas Cumbia Bandolera y Malévola. Pero el toque de celebración se lo darán otros artistas y agrupaciones nacionales como René Alonso y Salvador All Star, quienes se unirán a cantar los éxitos musicales de Marito Rivera y su grupo Bravo para festejar junto a él. Y el mismo artista confirmó que la celebración se extenderá por todo el 2020, así que yo con esta información me despido. Les acompaño Lilian Morales y seguimos con más y contigo, Belki. Gracias Lilian y a ustedes amigos televidentes, no nos resta más que agradecerles su fiel sintonía cada tarde. Una en punto, les acompañó Belki Torres, para mí como siempre es un placer llevarle los temas destacados. Bendiciones y siga disfrutando de la mejor programación de todo el Salvador, Canal 25, Televisión Migueleña. ¡Gracias! ¡Gracias!